Lo último O bajándose su multita de mil bolivianos a doscientos o a trescientos Será arrestado el policía y el que dé la coimita Nosotros no estamos jugando No vamos a permitir sobornos de ningún tipo Ni vamos a perdonar que alguien los dé ni los reciba Hemos dispuesto otras medidas para poder parear en algo Los efectos del decreto supremo Por ello, en los meses de abril, mayo y junio La presidenta del gobierno ha ordenado Que se pague el consumo de las facturas de categoría domiciliaria Hasta un monto de ciento veinte bolivianos Y el cincuenta por ciento de las facturas de agua Repito, la presidenta constitucional, Janine Áñez Ha ordenado que los meses de abril, mayo y junio El gobierno pague el consumo de las facturas de categoría domiciliaria de luz Hasta ciento veinte bolivianos Y cincuenta por ciento en las facturas domiciliarias de agua Asimismo, la señora presidenta Janine Áñez Ha ordenado que se arme una canasta familiar Gratuita y se distribuya a un millón seiscientas mil familias En todo el país Asimismo, ha ordenado que se arme una canasta familiar gratuita Y se distribuya a un millón seiscientas mil familias En todo el país Que tienen menores ingresos En las próximas horas se dará a conocer Cómo y quiénes específicamente recibirán este beneficio En cuanto a nuestros adultos mayores Un mayor, un familiar de primer grado Debidamente autorizado Podrá hacer el cobro de la renta dignidad Mediante disposición expresa Contemplada en el decreto supremo ¿Cuál es esta disposición? Nuestros abuelitos o nuestras abuelitas Pueden autorizar a su hijo O a su nieto A un familiar directo En una notita, en un papel Escrito con su huella digital y su firmita Con eso es suficiente Huella digital y firma Y obviamente la copia de su carnet de identidad Y tienen que ir con el carnet del abuelito Esperemos Y esperamos Que no haya nadie que se quiera hacer al vivo Con la renta dignidad de nuestros abuelitos Seremos implacables Si encontramos alguno La colaboración de los municipios Es fundamental Ellos deben instaurar Un auto de buen gobierno En sus territorios Y disponer De los bienes y servicios necesarios Para garantizar la lucha contra el coronavirus Asimismo Los servicios departamentales de salud Que no cumplan con su labor Pasarán de manera temporal Al Ministerio de Salud Esto es importante Repito La lucha contra el coronavirus Deben garantizar los servicios sedes La lucha contra el coronavirus Asimismo Los servicios departamentales de salud Que no cumplan con su labor Pasarán de manera temporal Al Ministerio de Salud Directamente serán administrados Desde el Ministerio de Salud Poniendo los delegados correspondientes Los que no cumplan Voy a dar un ejemplo Oruro Ha cumplido perfectamente No tiene nadie por qué molestar Santa Cruz Ha cumplido perfectamente No tiene nadie por qué molestar Entendemos que la paz Está coordinando perfectamente Nadie los puede molestar Pero aquellos Aquellas gobernaciones Que su sedes Estén priorizando La política O estén tratando de Perjudicar este proceso Lamentablemente Pasarán a Ser manejados Desde el Ministerio de Salud Se garantiza el trabajo De los periodistas Y trabajadores De los medios de comunicación Que estén de turno Pero se deja claro Que si utilizan Sus credenciales Para otros fines Que no sean Los estrictamente laborales Lamentablemente También serán arrestados Y multados Tenemos que entender Que esta medida Por el bien De todos los bolivianos Y bolivianas Por último Recordamos Que hay Un número gratuito El que puede llamar Este número gratuito Es de ayuda A los ancianos Hay muchos ancianos En el país Muchos abuelitos En el país Que viven solos Aquí tenemos Dos caminos Si tú sabes Que hay un anciano En tu edificio Y necesita ayuda Ayúdalo O en tu barrio Ayúdalo Aquí tiene que valer Mucho Nuestro corazón Nuestra solidaridad Tenemos que ayudar A toda persona Que necesite Pero si ese anciano No tuviera Quien lo ayude Les vamos a dar Un número Que va a funcionar Desde el día lunes El cero Perdón 810 10 05 Repito 810 10 05 Funcionará Perfectamente Desde el día lunes 30 de este mes Y para que funcionará Para que el señor Pueda llamar Pueda encargar Sus emergencias Y va a haber un equipo Del gobierno Sea policía nacional Ejército O un funcionario De los ministerios Que estamos en la emergencia Trabajando Le vamos a llevar Su requerimiento A nuestros abuelos Tenemos que ser Solidarios con ellos No podemos abandonarlos Hay muchas familias Que nos han preguntado Que pueden hacer Porque tienen Viviendo solos A sus papás De 80 años De 75 años Allá de los 65 Que no pueden salir Porque tenemos que cuidar su vida Hay un formulario especial Para poder darles atención Para aquellos familiares Que pueden darles la atención A sus abuelos Pero pedimos por favor Que seamos absolutamente Responsables Con los permisos Tener un permiso De circulación No quiere decir Que uno puede hacer Lo que quiera O hacer lo que le da la gana La idea es Mantener la gente En casa Para tener La menor cantidad De gente En la calle Y no haya contagio Muchas gracias Buenos días Tenemos una pregunta Señor Ministro Nos pregunta María Ulo De ATV Los que transportan Alimentos desde Río Abajo Se quejan De que los interceptan Y no pueden pasar Los alimentos ¿Cuáles son las medidas Que se van a tomar Para estos comerciantes? Para estos Le contestamos A María Ulo Gracias por la pregunta Seguramente Vamos a tener Varios inconvenientes María Pero puedo asegurarte Por eso está El comandante De la policía Aquí a mi lado Y esta mañana A las cinco y media He hablado con el Ministro de Defensa Se va a dar Toda la colaboración A la gente Que esté transportando Alimentos De donde venga Y a donde vaya Toda la colaboración Tienen prioridad Eso queda Absolutamente garantizado Pilga Velasco De Uritel Ministro Por favor explique Las acciones Y conductas Concretas De la población Que serán catalogadas Como delito Contra la salud Pública Fácil Los delitos Contra la salud Pública Son Primero Hacer circular Información Falsa Tratar Tratar De desinformar A la gente No cumplir Con la emergencia Sanitaria Impedir Los accesos A los hospitales O a los centros De refugio Tratar De bloquear A las autoridades Que estamos trabajando Estamos en un momento De emergencia Donde tenemos Que cuidarnos Todos Que nos ayuden A salvar vidas Y avanzar Creo que los bolivianos Tenemos confianza Que los bolivianos Unidos Podemos Superar Este mal momento Tenemos una pregunta Que llega Al WhatsApp Y dice En las últimas horas Se están agrediendo A efectivos policiales Y militares ¿Qué acciones se tomarán? Toda persona Que agreda A un policía O a un militar Será procesado Y irá a la cárcel Nadie puede agredir Y no solamente A un policía O a un militar A cualquier funcionario Público Que esté colaborando Con esta emergencia sanitaria Todos nosotros Estamos salvando Estamos trabajando Para salvar vidas Estamos arriesgando Nuestras propias vidas Para cuidar La vida de usted Entonces Aquellos Lamentablemente Que están tratando De hacer política Y De desvirtuar Un tema tan importante Como es la vida Vamos a hacer Que la ley La justicia La constitución Les caiga Con el mayor rigor Posible La última pregunta Roxana Televisión universitaria Posible caso De coronavirus En el hospital De clínicas Llegó anoche Y no saben Qué hacer ¿Mandarán ayuda? Yo creo que Lo primero que tenemos Que hacer Hay los teléfonos De emergencia Vamos inmediatamente A reportar aquello Pero hay un tema Muy especial Que yo les pido A todos los periodistas Busquemos siempre De informar No de desinformar Y peor De alarmar Creo que es importante Cualquier periodista Que tenga La noticia Sobre que hubiera Un posible Por favor La mayoría De los periodistas Tienen los teléfonos De las autoridades Avísenos No necesitamos Hacer escándalo En redes Ni nada Eso Preocupa a la gente Más daño Que el coronavirus Hace el miedo Hace el terror Que la gente Termina teniendo Cuando hay gente Que desinforma Les pido A todos los amigos Periodistas Ayúdennos Informándonos Pasándonos la información Nosotros vamos A hacer nuestro trabajo Muchas gracias Buenos días Esta fue la conferencia De prensa Del ministro Arturo Murillo Ministro de Gobierno Lo último Todos venceremos Al COVID-19 Quédate en casa